Y este bonito saludo es para el compa Plácido Pazquejil A eso chiqui la sala Y este bonito saludo es para el compa Plácido Y este bonito saludo es para el compa Plácido Y este bonito saludo es para el compa Plácido Y este bonito saludo es para el compa Plácido Y este bonito saludo es para el compa Plácido Y este bonito saludo es para el compa Plácido Y este bonito saludo es para el compa Plácido Y este bonito saludo es para el compa Plácido Y este bonito saludo es para el compa Plácido Gracias por ver el video.